Como empresa socialmente responsable, Fundación RCG participa por segundo año consecutivo en el National Pancake Day de IHOP. En esta segunda ocasión, Sandra Gómez, directora de Radio, Televisión y Fundación RCG, y los conductores de Digital 106.5, Ceci García y Alex Fernández, fungirán como embajadores de este evento, que se efectuará el próximo 12 de marzo. La meta para este año es de 6.000 pancakes en Saltillo. Lo recabado se entregará íntegramente a la Asociación Mexicana en Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, que lo destinará al equipamiento del albergue de la Asociación de Niños con Leucemia, según expresó el director internacional de operaciones, David Martínez. Y en IHOP estamos comprometidos a trabajar juntos por la felicidad y la salud de los niños. Y es por eso que desde hace seis años creamos el National Pancake Day. Lo hemos estado haciendo desde hace seis años en todo México. Es un día especial del año en el que ofrecemos nuestros famosos buttermilk pancakes en una orden a precio especial, donde la gente puede venir a disfrutarlos y de esa manera estar ayudando. Por su parte, Aida Barrera, subdirectora de Niños con Leucemia, agradeció el apoyo de la cadena, así como a Fundación RCG y a su presidenta Lorena de los Santos de González, que siempre se ha sumado a las más sentidas y nobles causas de la comunidad. Sabemos que la comunidad se suma a estas causas y estamos seguros que lo vamos a lograr juntos. Gracias a ustedes por todo el apoyo y la difusión. Entre más canales de comunicación podamos sumar, podemos esparcir más este objetivo. Con información de Carlos Castillo, para RCG, Diana Martínez.